Buscan que cada vecino, cada habitante de Yamilet 1, mantenga limpio primero el frente de su casa y luego su cuadra junto a los vecinos, hasta que una cultura de higiene colectiva se extienda y se logre la limpieza que se resalta, explicó Marcial Polanco, presidente de la organización. Nosotros anunciamos de manera formal la campaña, pero nosotros venimos trabajando y orquetando esto desde el mes de mayo. La presencia que tuve aquí de esa amplia delegación de la Escuela Nacional Penitenciaria que opera aquí en este sector, de la Dirección Provincial de Salud que también es este sector, del Instituto Politécnico Loyola en representación del retorno y de otras instituciones importantes como CONANI, como el Instituto Preparatorio de Menores, eso significa realmente ese resultado de un arduo trabajo que hemos venido haciendo. Destacó que la población debe empoderarse y reclamar soluciones aportando su parte. Proponen que cada persona limpia el frente de su casa solar, recoja su basura y lo extienda a su cuadra con la participación de sus vecinos, quienes deben asumir la misma actitud de orden, limpieza colectiva por el bien de todos. Tenemos un compromiso con esta provincia de San Cristóbal, al igual que con esta provincia de Arabia, pero aquí en San Cristóbal donde yo no mando, porque realmente la visión que hay es que los pueblos necesitan mejorar su condición de vida. La basura es un serio problema de ese municipio, reclaman la integración de las comunidades en búsqueda de soluciones. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.